...y no me dejan allá jugar todos los días. 17 años. ¿Qué haces, contame aquí? Pues limpiar parabrisas y ahí salir un poco adelante con lo que nos dan los señoras automovilistas. De poder hacer algo así en la vida me gustaría ser un maestro. 13 años. Contame, ¿qué haces aquí? Le ayudo a la señora a vender carteras, bolsones y chores. ¿Qué quieres ser vos cuando seas grande? Doctora. Tengo 13 años. Contame, ¿qué haces aquí? Vendiendo. Verdura. ¿Y ese es el puesto de quién? De mi mamá. Yo quiero ser cosmetóloga y quiero ser licenciada. ¿En qué quieres ser licenciada? En administración. 14. ¿Y contame, qué haces aquí? No, solo aquí vender y aquí ayudarle a él a vender. Solo eso hacemos aquí, vendemos y tenemos que estar parados todo el día aquí. Y hablar para que la gente llegue. No sé, quiero estudiar y ser alguien en la vida. Tengo 13 años. ¿Contame, Carmen, qué haces por aquí? Aquí uno se trabaja ganándose el pan de cada día. ¿Y qué vendes? Ropa. Aquí se trabaja de vender ropa. Vendemos brusas, faldas, pantalones, camisas. Ver ropa para bebés, ropa para adultos, para niños, para damas, para niñas, para toda edad. ¿No te gusta pasar aquí? Sí. ¿Por qué contame? No sé, desde chiquita estoy aquí. Desde lo que tengo aquí, solo aquí he estado. No me gusta estar en la casa y le ayudo aquí a mi mamá a vender. Licenciatura en ciencias jurídicas. ¿Eso lo haces? Sí. ¿Pensas seguir así? Sí. ¿Por qué contame? No sé, estoy viendo muchos casos aquí de que a la gente le cuesta trabajar. Mi mamá no va a estar para toda la eternidad. Tengo que ayudarle que cuando esté ya sus años, ya tenga sus años, le voy a ayudar a trabajar yo a ella. Siete años. ¿Y contame, qué haces por aquí, Luis? Vendiendo. ¿Qué vendemos? Dulce. Agua, cigarros, chicles. Bomberos. Bomberos. Trabajo infantil es todo trabajo que priva a las niñas y niños de disfrutar de su niñez, ¿verdad? De su dignidad, de su potencial, como que ellos tienen, y que es perjudicial para el desarrollo de los niños y las niñas. Es perjudicial en su desarrollo físico y psicológico. Cualquier trabajo, en realidad, en que sea perjudicial para el desarrollo del niño o la niña, ¿verdad? Y afecte su escolaridad, es considerado trabajo infantil. Lo que pasa es que hay peores formas de trabajo infantil, que tienen que ver con el ambiente peligroso en que desarrollan ese trabajo. Se identificó que en El Salvador hay 191.600 niñas y niñas que trabajan. Entonces, pero nosotros, por ejemplo, como plan, cuando hemos desarrollado proyectos de erradicación de trabajo infantil, y los mismos estudios de la Organización Internacional del Trabajo te dicen, las causas por las que los niños y las niñas trabajan tienen que ver con los ingresos del hogar, ¿verdad? Pero tiene que ver también con el nivel educativo del jefe de hogar. Tiene que ver también con condiciones socioculturales del país. Bien, mejor que trabajen, que no hagan huevones. Mejor porque para que vengan ahí, cuando estén grandes, ya saben desarrollarse. Otra causa del trabajo infantil tiene que ver con la estructura del hogar. Muchos hogares en este país son liderados por madres solteras, porque los papás fallecieron, porque los papás los dejaron solos, porque emigraron. Entonces, si es un hogar donde solo la mamá mantiene, y es un hogar numeroso, ellos llevan a sus hijos a trabajar para aumentar los ingresos. A veces se te vende y a veces no se vende. ¿Y ustedes desde dónde vienen? De Rosario de Mora. ¿De todos los días? Todos los días. ¿Por eso que se trae a toda la familia? Me traigo a toda la familia, cabrón. ¿Por eso que vengas a su familia aquí? Aquí siempre veniendo también. Como a veces yo vendo fresco, allá tengo otro puesto adentro que vendo zapatos, ahí se quedan ellos sentados, cuando venden los zapatos. También otra causa tiene que ver con la delincuencia e inseguridad que vive el país. Nosotros cuando conversamos con madres y padres de niños trabajadores en el proyecto que teníamos, muchas madres nos decían, es que yo prefiero andarlo aquí conmigo, vendiendo a la par, que que se quede solo en la casa, porque en la casa me le pueden hacer algo, mire cómo está la delincuencia y aquí anda conmigo. Entonces es un fenómeno complejo que tiene múltiples causas en realidad. Sí, porque como allá no tengo a quien me los cuide y aquí los ando viendo yo. ¿Te da miedo allá? Sí, porque como solitos ellos no hay quien dejarlo, siempre tenemos que andarlos llevando. Somos solos, los niños como ellos se van para la escuela, hoy no fue a estudiar ellas, se quedan con ellas. Y hoy como van para la escuela ellos se quedan solas ahí en la casa. Trabajo infantil es una consecuencia. El fenómeno que subyace la raíz, una de las raíces más fuertes es supervivencia, ¿sí? Supervivencia. El niño no va a dejar de trabajar si sus papás no trabajan. Es la consecuencia de una justicia mal realizada. Es la consecuencia de un desarrollo mal concebido. Es la consecuencia de un catolicismo mal entendido. Es la consecuencia del egoísmo humano, que de pronto por ser yo, no importa cómo sea, con tal de que yo sea. Es cosa del niño, ni es cosa de la familia. Es la misma sociedad que oportunidades estamos dando a todos. El problema no está en el niño. El problema está en toda la sociedad. Porque somos todos salvadoreños y todos, de alguna manera, tenemos la responsabilidad de dar respuesta a eso. Por la mañana, pero ahora no he ido. ¿Cuándo te vas a trabajar en eso? Poco tiempo, como una semana. ¿Y te pagan aquí? Sí. Sí, aquí me pagan. Bueno, aquí paso. ¿Por qué viniste a trabajar? ¿Por qué decidiste? Porque no sé, me gusta trabajar y sí quiero ganar dinero. ¿Para qué le sirve? ¿Para qué le sirve? Para ayudarle a mi mamá y para comprar mis cosas. Entonces, sería bueno que fueran viendo ya que como a uno le cuesta ganarse el pan de cada día aquí. Porque hay gente que tiene las posibilidades de no trabajar y poder ya ganarse el pan de cada día. Y uno aquí con esfuerzo trabajando, aquí en el mercado, uno se gana el pan de cada día. Entre una niña o niño, ¿verdad?, que trabaja y uno que no trabaja, son varias diferencias, ¿verdad? Pero quizás la que marca más su vida es la que tiene que ver con la formación para luego, para el trabajo, ¿verdad?, para el trabajo en su vida. Porque si este niño o niña ahorita está trabajando y deja de estudiar, no finaliza sus estudios. Entonces, cuando llegue a adulto, no va a poder colocarse en un empleo decente. Si todas las empresas te piden que como mínimo tenga bachillerato y tú abandonaste tus estudios, eso te va a marcar. Puede generarse conductas agresivas por parte de los niños o niñas, pero ya en su etapa adulta, por ejemplo, molestia, resentimiento con la sociedad misma, con sus familias, por ejemplo. Si los niños y las niñas en algún momento de su vida adquieren el grado de madurez suficiente para determinar que lo que les pasó no era lo apropiado. Si hay un sentimiento salvadoreño, bellísimo, extraordinario, ¿sí? Y entonces ellos hacen lo que tengan que hacer para llevar la comida a su casa. Desde 12 años. Cuéntame, ¿cómo te digo? Ah, siempre trabajando. ¿Con tu mamá? Sí, con mi mamá. Este, siempre ropa. Siempre es lo mismo. ¿Y ahora su mamá? Ah, sí, me ayudan, pero también estudian. Me ayudan en la mañana, estudian en la tarde. ¿Y a qué le ayudan? Este, a despachar, a vender también. ¿Y a qué le ayudan? Sí, no se puede. Es decir, cuando él me tiene un cliente, yo estoy despachando, trato la manera de vender para ir a ayudar a él. El tema es que se vuelven niños adultos, ¿verdad? Porque sienten el compromiso y la responsabilidad de llevar ingresos a su hogar. Pero están, ellos están poniendo en riesgo su vida y no están disfrutando de su niñez. No están ejerciendo su derecho a la recreación. Porque en vez de estar como otros niños, tal vez jugando, ¿verdad? Están aprendiendo a través del juego, están trabajando, andan en los buses, en las calles exponiendo su vida. Entonces, psicológicamente esto les afecta porque no están disfrutando su niñez, sino que están volviéndose adultos a temprana edad. El lenguaje que utilizan incluso es el lenguaje de un adulto. El comportamiento que tienen, asumen el comportamiento que ven en la calle de los adultos. Han pasado de una niñez, ¿verdad? Así abruptamente, a la adultez. Cuando aún son niños, tenemos niños adultos. Yo trabajo, porque llevo más a mi mami. ¿Y por qué no vas a jugar? Yo que debo que vender. Entonces, ¿no te queda tiempo para jugar? ¿Para hacer las tareas? O sea, eso sí me creo que me gustó. A las familias, valore bien los riesgos en que pone a sus hijos e hijas al enviarlos a trabajar. Valore que le está cortando su potencial de desarrollo y también invierta en la educación de sus niños y sus niñas. Que si usted invierte en la educación y los pone a estudiar en vez de trabajar, a la larga el retorno económico que va a tener cuando su hijo o su hija estudia, se prepara, va a obtener... Tiene las mayores posibilidades de obtener un empleo decente como adulto y tener mejores ingresos. ¿Cuántos hermanos tienes? Séptimo. ¿Y a qué horas pasa después? Por la mañana, pero ahora no he ido. ¿Cuándo te estás trabajando aquí? Poco tiempo, como una semana. ¿Y te pagan aquí? Sí. Sí, aquí me pagan y... bueno, aquí paso. ¿Por qué viniste a trabajar? ¿Por qué decidiste ir a trabajar? Porque no sé, me gusta trabajar y pues sí quiero ganar dinero. ¿Para qué te sirve el dinero? Para ayudarle a mi mamá y para comprar mis cosas. ¿Y cuántos hermanos tienes? Este, tengo... cuatro. Cuatro más. Conmigo son cinco. ¿Y en la escuela cómo vas? Contame. Más o menos, bien. Contame, ¿por qué? Porque como... casi no me gusta estudiar tampoco. Sí, soy algo a la gana para estudiar. Casi no me gusta estudiar. ¿Por qué? No sé, pero casi no me gusta ir a la escuela. ¿Y tu mamá de qué trabaja? Ella, ella solo borda. ¿Cómo? Bordados hace. Ya, y contame un poco, vos, ¿desde qué edad estás trabajando? Yo tengo una semana de estar aquí. O sea, ¿desde qué edad entonces? ¿Desde qué edad entonces? Yo creo que tengo 14 años ahorita. Sí, porque ya nunca había trabajado. En el caso de niñas y niños que están en edad escolar de 5 a... Y por los 13 años, de 5 a 13 años, el 80 punto y algo, más del 80% de niñas y niñas de 5 a 13 años permanecen estudiando simultáneamente a que desarrollan una actividad laboral. Personas adolescentes que se encuentran en edades permitidas para trabajar, que son de 14 a 17 años, los últimos datos de ahí de 2011 a 2012 reflejan que hubo una disminución de la asistencia a las escuelas y que llegó hasta un 50.1%. Es decir, hubo una reducción de la mitad de adolescentes que estaban en edad de trabajar, que se mantuvieron en la escuela, que se mantuvieron estudiando. Esos son datos ahí del año 2011-2012. Hay que educar a las familias sobre los costos que tiene a la larga poner a su hijo a trabajar. Porque el costo principal es que si vos como niño dejás de ir a la escuela por trabajar, es cierto, ahorita tenés unos ingresos, contribuís a ingresos a la familia, pero estás marcado para toda tu vida. Como ya no finalizaste tus estudios, ni siquiera el bachillerato, ya te quedaste que vas a llegar a la edad juvenil y vas a estar en su empleo. No vas a encontrar trabajo decente porque te piden que al menos sea bachiller. Yo me levantaba a las 7, la levantaba a las 7 y media, 8 veníamos saliendo de la casa. Antes vendía solo en el centro, allá me la llevaba ella. Incluso en dos ocasiones se me perdió, fíjese. Me perdió una vez en el centro y una vez en la ceiba, porque yo el 12 de diciembre me gustaba ir a vender a IBA. Entonces, así era mi rutina, diariamente con ella, que se me dormía, yo ahí la acostaba en cualquier lado y ya en la tarde ya irme otra vez de regreso para la casa con ella. Eso era todos los días. ¿Y hoy cómo es su rutina? Hoy es así, vaya, lo levantamos a la misma hora. A las 8, 8 y media entran al CAI. Las voy a dejar, porque hoy tengo a la otra niña también ahí. Las voy a dejar, salen a las 11 y media. A las 11 y media les doy el almuerzo, ya llevan para la escuela. En la escuela entran a las 12 y ahí salen a las 6, casi. A eso la vamos para la casa. O sea, todo el día pasan ocupadas, ellas no las ando cargando yo. Por el ámbito donde ya se ha crecido, porque en el mercado no es fácil la vida. Entonces, ella es rebelde, que para el estudio un poco algo atrasada, como uno dice, va. Y todo así, pero desde el tiempo que yo la empecé a dejar, el primer año me costó, va a dominarla, como le dije yo a la señora del CAI, que me ayudara, que me apoyara a ella, que tal vez cambiaba a la niña. Pues así hasta hoy ha tenido un gran cambio. En un futuro ya con ese programa, una mujer ya preparada. Mire, yo mi trabajo no lo veo de menos, pero yo sé que es lo último que uno espera, ¿verdad? Entonces, yo la quisiera ver mucho mejor que mí, que ella ya realizada, que ella una mujer de bien, que ella una mujer puya, profesional. El Salvador, cuando firmó el convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo, ¿verdad? Ahí ya se dice que las peores formas del trabajo infantil. Y el gobierno de El Salvador, en el 2010, firmó, elaboró una hoja de ruta para la erradicación del trabajo infantil, donde se dice, al 2015, se tienen que haber erradicado las peores formas del trabajo infantil. Y al 2020, en El Salvador, se debe de haber eliminado toda forma de trabajo infantil. Ya estamos en el 2014. Entonces, tenemos una meta grande ahí. El CONNA tiene 15 juntas de protección de las niñas y adolescencia. Las juntas de protección reciben casos. Por ejemplo, de 2013 a 2014, a lo que va del año 2014, nuestras 15 juntas de protección han recibido 111 casos, en los cuales se han señalado vulneraciones a derechos de niños, niñas y adolescentes, que están relacionadas a situaciones de trabajo infantil, en perjuicio de un número significativo de niños, niñas y adolescentes, más de 130 niños, niñas y adolescentes, a quienes se le ha señalado vulneración a su derecho de protección frente al trabajo, su derecho a la integridad, su derecho a la educación, su derecho a tener un proyecto de vida, también, por ser afectados a través de una forma de trabajo infantil. Las juntas de protección pueden iniciar un caso de tres formas. El caso puede iniciar por una denuncia. Por una denuncia de cualquier persona que conozca del hecho, ¿verdad?, y que informe sobre quién es el niño, a dónde está el niño, algunos datos básicos para la identificación del hecho y para la identificación del niño o niña víctima. O puede también recibirlo a través de un mero aviso, un mero aviso que muchas veces puede provenir de la misma policía, de una persona que no quiera dar a conocer su nombre tampoco. Alguien que llame telefónicamente, informe, fíjese que en tal lugar hay un niño que lo están obligando a vender flores, que lo están obligando a vender en el mercado o que lo están utilizando para la mendicidad, para pedir o para limpiar para brisas, por ejemplo, ¿verdad? Son los casos que se reportan frecuentemente. Esos son los medios a través de los cuales la Junta de Protección puede conocer o en el trabajo que se hace por parte del CONE, en el monitoreo de noticias también, puede darse el inicio oficioso de un procedimiento de protección a derechos de niños, niñas y adolescentes. Siguiendo la psicología evolutiva infantil, niño-niña, ir desarrollando las cualidades que el niño-niña tiene como empresario y visualizando ya a ese niño-niña como parece que nos visualiza Dios que es al frente de la creación. Dios en ningún momento está creando a un peón o a un obrero. Otra cosa será lo que el hijo luego opte, pero la posibilidad es que el hijo esté al frente, no que esté detrás. No tiene sentido entonces una educación que sea para buscar empleo o para conseguir empleo. Eso es el subalterno. Ese concepto de trabajo ya deja de ser creativo, ya hago lo que me dicen, no yo proyecto, no tengo esa creatividad y esa fantasía, ni se cultiva la fantasía en el pensum académico actual. Es todo tecnología. La matemática se llama haciendas exactas, haciendas puras. La fantasía no cabe para ella porque el humanismo lo perdimos en el camino. El proceso educativo tiene que ser la respuesta o el ensayo de la respuesta integral para el muchacho o muchacha que quiera ubicarse como ciudadano salvadoreño en el país. Queremos que el muchachito o muchachita que empieza los cuatro años aquí en kinder a estudiar que finalice con su licenciatura empresarial siendo dueño de su propia empresa. Porque la educación lo que hace es darle calidad a lo que el ser humano realiza si no, no es educación. Vimos que teníamos que entrar a trabajar el tema de la seguridad económica familiar, de apoyar a los padres a mejorar sus ingresos familiares para que no tengan que llevar al niño a que trabaje y que genere ingresos para el hogar, sino que sean los adultos porque la responsabilidad de generar los ingresos es de los adultos, no de las niñas y los niños. Entonces, para buscar una solución nosotros trabajamos el tema de educación, mejorar, incluso brindar refuerzo escolar porque estos niños imagínate, trabajan y van a la escuela, están cansados para hacer las tareas, entonces con ellos hay que trabajar el refuerzo escolar. El Estado debe de avanzar en la creación de programas, de programas que permitan darle una respuesta a los niños y a las niñas que son víctimas de explotación laboral, que están inmersos en trabajo infantil, una respuesta para la restitución plena de sus derechos. sin programas de esta naturaleza o sin programas que le apuesten a la autosustenibilidad de las familias mismas, la situación no va a cambiar. El continente donde hay las diferencias entre rico y pobre es más grande es el continente americano y es un continente católico, que se dice católico y que se llama católico. Si fuera así, la justicia tendría que ser igual, equitativa para todos, pero la justicia en nuestro continente es donde es más abismal. El rico es tremendamente rico y el pobre es tremendamente pobre. Hay que sigamos adelante primeramente pidiéndole a Dios fuerza y que los bendiga para darle de comer a nuestros hijos, más cuando somos madres solteras. De seguir adelante porque no hay dios, la vida sigue. ¡Gracias!